Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Ahora los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando de amar, del mar, del arte y me refiero a un artista ecuatoriano que justamente hace de ese amor al mar, de ese amor a las especies marinas, un arte y lo está llevando por Ecuador entero y por el mundo entero. Me refiero a Jaime Zambrano Navia, él está aquí con nosotros y ahora Ecuador entero va a conocer sobre estas pinturas que tienen todo que ver con el mar, con la pesca, con la conservación. Jaime es un honor tenerte acá. Muchísimas gracias Karina por la invitación, para mí es un honor ser entrevistado por un artista como usted, cede su amor por las letras, no se lo quería anticipar, se lo digo de frente. Muchísimas gracias. Y cuando a uno lo entrevistan, colegas, artistas, es más lindo conversar porque siempre hay esa conexión, esa química que nos une, distintos tipos de artes, el arte no es uno solo, hay muchísimas formas y expresiones de arte. Entonces para mí será todo un gusto conversar el tiempo que ustedes quieran. Qué lindo, qué maravilloso y de hecho bienvenido incluso si es que se nos va el tiempo para ojalá poder conversar con algo más, aparte de la poesía, te cuento que también buceo y también pesco, y pesco cangrejitos también y los cocino. Pero en todo caso, acá en el caso tuyo, eres guayaquileño de ascendencia a Manavita, criado cerca del mar y siempre con esta idea de hacer del mar un arte. ¿Qué es lo que te invita a crear y a dirigirte específicamente a este tipo de arte? A ver, para comentarte el inicio de Amar, que es mi creación, tengo que llevarte a mis inicios. Y efectivamente yo soy de ascendencia a Manavita, específicamente de Bahía de Caraques, son mis padres, son mis abuelos. Entonces, Bahía estando junto al mar, está rodeado de agua. En mi infancia tuve largos periodos de tiempo en Salinas, es mi playa, es donde inclusive con mi familia tenemos un departamento frente al mar, es mi sitio de inspiración, es mi taller de creatividad. Y es ahí donde yo comienzo a tener esta afinidad con lo azul, con las especies. Desde pequeño pescaba y me las ingeniaba pescando en muelles o en fibras alquiladas. Y un poco así fue pasando el tiempo en mi adolescencia, dibujé siempre, siempre dibujé. Pero no fue hasta hace unos 10 años atrás que realmente ya cogí el lienzo en serio y dije, bueno, vamos esto a pintarlo de forma profesional. Y fue ahí cuando inicié las primeras pinturas, justo el departamento que te contaba tenía que llenarlo, tenía que decorarlo. Entonces, con mi esposa le dije, mira, ¿qué te parece si comienzo a llenar las paredes del departamento con los cuadros? Y afortunadamente quedó tan bien, tan, tan bien quedó el departamento, que poco a poco pues fueron personas visitándolo, que hicieron las pinturas y las pinturas se fueron del departamento. Y ha sido un proceso bastante bonito porque cuando tú hacías la introducción del tema de la conservación, este ha sido un camino largo, no ha sido un camino corto para entender todo esto del arte marino. Yo tengo con comunidades costeras, desde Engabao hasta el Cabo San Francisco en Emeraldas, tengo un proyecto donde desarrollo planes de conservación con pescadores artesanales. Ok, esto responde, te lo digo con mucha sinceridad, esto responde a patrones de inspiración que he tenido en mi vida, como son Guy Harvey. Para mí él es un referente, es un artista marino, es un biólogo, es un doctor en temas de biología marina. Y un conservacionista. Y un conservacionista, es correcto. Entonces, un poco fue decir, bueno, traigamos algo al Ecuador que no lo hay, que no lo había, y así lo fui desarrollando. Esto anterior a desarrollar el arte marino. Entonces, porque hay algo que es fundamental. En los artistas marinos, no solamente en mi caso, sino casi en la de todos, todos los artistas marinos son pescadores. Entonces, mi base para yo pintar también el arte marino, lo tienes que, de cierta forma, tenerlo en primera mano, o sea, tienes que vivirlo. Tienes que saber de qué se trata. No es solamente, digamos, pintar el colorcito del pez, sino ver qué necesitas. Y de hecho, hay rieles, hay redes, hay anzuelos, y acá tenemos uno de tus cuadros más chicos, porque normalmente son de formato grande. Sí. Yo, mi particularidad es que mi arte lo hago solamente en gran formato. Ajá. No hago cuadros pequeños. Y cuando dices gran formato, estamos hablando de más o menos... En metros, es uno ochenta por uno ochenta, uno sesenta por uno cuarenta, en pies, estamos hablando de cinco pies cuarenta, seis pies. Tengo un mural, he hecho murales para casa, no para obra pública, que después si quieres lo conversamos, he hecho murales para casas de hasta nueve pies. Nueve pies por cuatro pies. Que son más o menos como tres pies. Tres metros por uno y medio, más o menos. Claro. Ahora, acá, por ejemplo, en este cuadro que nos estás compartiendo aquí, para que lo vea Ecuador entero, ¿esto es una parte de un carrete? De un carrete, sí. Este es un carrete mío. Ajá. Este, algo importante, para que la obra tenga valor, yo ocupo mis propios elementos. Las fotos de mis obras, para yo pintarlas, yo las tomo, yo me sumerjo con mis cámaras, exacto, aquí les dejo los libros para que vean. Yo, son mis propias creaciones, y de ahí obviamente yo lo llevo al lienzo y lo pinto, ¿no? Pero, pero eso le da mucho más realza y más valor a la obra, porque yo soy quien toma la foto y de ahí obviamente lo pinto, ¿no? Qué interesante. Bueno, vamos a hacer una primera pausa, pero los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos, estamos conversando con Jaime Zambrano Navia, justamente sobre este arte marino. Gracias. 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 Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Hoy estamos conversando con el artista Jaime Zambrano Navia. Jaime, hace un ratito antes del corte justamente mencionabas que tomas tus fotos para tener un registro de... Sabes que me haces acordar del maestro Luis Portilla, que de hecho tiene lo que él llama los embriones, que es más bien sus trazos de cualquier pintura, normalmente las pinturas precolombinas y después los convierte, pero en este caso tus embriones son tus fotos. Es correcto. Para tener mi registro y poderlo llevar al lienzo, convengamos que mis musas son animales marinos en su mayoría y tenerlos en vivo o tenerlos frente al lienzo es muy difícil, ¿no? Entonces, a partir de eso y pues obviamente con la tecnología que hay hoy en día que es maravillosa, me permite sumergirme en el agua y muchas de ellas son en fases de buceo, pero hay otras que son obviamente pescando, ¿no? Claro. Acá les presento a una de las musas, una manta raya. Esa es el copé. Esa es una preciosura. Sí, esa manta, esa manta, bueno, en las especies de mantas hay tres tipos, ¿no? La raya, la manta y la manta raya, ¿ok? Esta es una manta raya, esto fue en junio del año pasado. Esta manta fue tomada en el bajo del copé, en el bajo seco del copé. ¿Dónde queda el copé? A 22 millas de la puntilla de Salinas, a 25 millas de la puntilla de Salinas. Ahí se concentra, ahí hay mucho cardumen y se concentran grandes migraciones de manta raya o de la manta gigante, como se la conoce también. Y en este caso de acá tenemos unas pinturas de los anzuelos. Sí, en este libro que yo pude hacer de mi obra, perdón Karina, te pongo la obra anterior, esta es la obra, del otro son los detalles. Esta obra acá es de una caja de pesca antigua, esta obra está en Estados Unidos, un aficionado a la pesca deportiva, pero pesca deportiva de Río es quien tiene la obra. Ahí pude lograr artículos de pesca del 50, del 60, lo pude obviamente plasmar en una, ojo, que esa caja de pesca es real, es mía. Entonces, porque asimismo colecciono artículos de pesca de muchos años atrás. Hablando de las cosas que han cambiado, recuerdo con mucho cariño a Pituto Pino, excomodoro del Jack Club, quien salía a pescar justamente los Blue Marlins en Salinas. Correcto. Esto de acá es una pintura de una Blue Marlin. Un Blue Marlin. En el arte marino, el rey o quien tú realmente quieres pintar es a un picudo, ya sea un Black Marlin, un Blue Marlin, un picudo rayado, ese es quien tú realmente quieres llegar a retratar. Y sí, ese es un mural, es un mural de un picudo, de un Blue Marlin que fue tomado en manta. 1920, 100 años después de nuestra independencia de Guayaquil, aquí hay algo de un carrete que dice Shakespeare Wonder Reel, 1920. ¿Eso también es parte de tu colección? Sí, es correcto. Ese es un carrete de baitcast, es una técnica de pesca, ok, está dentro de mi colección también y lo pude, ese cuadro es muy bonito, también está en Estados Unidos, porque se logra, lo bonito de esto Karina es que cuando tú tienes los elementos en vivo, logras poder pintar toda esa trama de vejez, de uso, de combate, entonces, de las heridas de guerra. Claro, todos esos tonos y esas rayitas que quedan después de haberte peleado con un pez. Con un animal grande. Con un animal grande. Sí. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que los cuadros tuyos, al menos este cuadro, no tiene tu firma en, digamos, encima del cuadro o en una esquinita, sino más bien en el batiente lateral. A ver, te comento algo de mis cuadros. Mis cuadros, todos mis bastidores son anchos, que es lo que me permite a mí poner mi firma en el costado. Ajá. No sé si la cámara... Ahí lo puede ver la cámara y también la tenemos acá en el cuadernito. Ok, entonces... Y en la parte de atrás tienes un sello... Es correcto, el sello de mi obra. Ajá, auténtico. Exactamente. Aparte, cada cuadro va con un certificado de autenticidad. Ajá. ¿Por qué no pongo mi firma delante de la obra, como muchos colegas lo hacen? Porque mi firma no es la obra. Ajá. La obra es esto. Entonces, si yo pongo la firma, estorbo a la obra. Ajá. Le causo ruido. Entonces, amén de que dicen que mi firma es bonita. Eso te iba a decir, ¿sabes una cosa interesante? En esta firma, que supongo que dice Jaime, o sea, no hay apellidos, no hay segundos apellidos, no hay paterno, no hay materno, solamente hay Jaime. ¿Sabes que si lo ves desde lejos, parecería que dijera Joa en francés, que quiere decir felicidad? No, mira tú, no... Y entonces es muy interesante, una firma bastante, bastante, bastante interesante. Joa, ¿hay felicidad en lo que pintas? Pleno. Sobre todo, bueno, aquí lo tienes en vivo, ves los colores, ves la vida, y eso es algo que yo siempre he pretendido pintar y plasmar en mi obra, mucho color, mucha vida. O sea, hay cuadros que son de pesca pura, ahí quizás no hay mucha felicidad para muchas personas, porque son cuadros pues muy gráficos, ¿no? Claro, especialmente si estás pensando en que si alguien es vegetariano, pues de todas maneras es pobrecito. Sí, causa susceptibilidad. Claro. Pero todo está, todo responde a un patrón integral de un arte, ¿no? Y nunca pues, y siempre respetando todos los códigos naturales del arte. Pero sí, hay mucha felicidad, hay mucha alegría. Realmente cuando uno pinta lo que le gusta, pues eso lo logras transmitir en tu obra, ese brillo, más allá del aceite con el que tú mezclas tus óleos, se logra plasmar. Qué maravilla. Felicidad, alegría, y no solamente dentro de las paredes de las casas, sino también murales grandes, y ya vamos a conversar de cómo podemos llevar esa felicidad y esa alegría hasta las paredes de las comunidades. Es momento de hacer una nueva pausa en Mesa de Análisis y Horticultura. Mientras tanto, usted puede enviarnos sus comentarios y sus sugerencias a nuestro correo electrónico que es mesadeanalisis.ucsgrtv.com, o puede escribirnos a nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter, y también vernos a través de www.ucsgrtv.com. Ya regresamos. ¡Gracias! Gracias por estar con nosotros. Nosotros estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura, conversando con Jaime Zambrano Navia sobre ese amor en el arte marino. Jaime, cuando hablamos de amor, cuando hablamos de felicidad, normalmente hablamos de hijitos, y en el caso pues de la biomasa marina, hay gran felicidad de ver, por ejemplo, las ballenas con sus crías. Tengo entendido que parte de tu querer ayudar es justamente utilizar el arte para llamar la atención, de respetar. Sí, eso para mí es muy importante. Yo como pescador sufro, o sea, te digo el efecto y te menciono la causa. Yo como pescador profesional sufro el tema de que cada vez hay menos especies en el mar, por un gran irrespeto, más que todo a la época de crianza, de toda la biomasa marina. Entonces, eso me llevó a mí a involucrarme con las comunidades, porque no solamente el pescador industrial es quien afecta a la pesca, sino también los pequeños artesanales. Porque si tú juntas a 100, 200 o 1000 pescadores artesanales, causan el daño de un industrial. Claro. Entonces, es difícil para ellos poder asimilar eso, porque para ellos es el sustento diario de su hogar, de sus comunidades, de sus familias. Pero no la piensan en grande, que eventualmente se pueden quedar sin ese sustento diario, si en realidad no le respetas la crianza. Y esa ha sido la suerte mía, porque yo no he tenido que explicarles a ellos, porque ellos ya lo sufren, porque antes ellos entraban con tal cantidad de pesca en el final de la tarde, y hoy no es así. Ya no es así. Entonces, ellos mismos, yo no les hablo un idioma que ellos no saben. Entonces, ha sido un poco más fácil, y sin embargo, con el tema, por ejemplo, de las ballenas, que ha sido algo maravilloso en nuestros mares, podemos darnos cuenta, inclusive, que la mayor cantidad de accidentes de ballenas que hay en nuestras costas es por los tramayos. Entonces, también eso es algo que se trabaja con los talleres. Yo hago talleres con las comunidades cada 15 días, formo con los líderes comunales que hay en todos estos sectores, formamos talleres para involucrarnos en el arte. El arte, Karina, en el arte marino, es una gran válvula de escape para temas terapéuticos, psicológicos, psiquiátricos. Recordemos que estas áreas tienen muchas carencias. Entonces, cuando yo los junto a pintar, los junto a que desfoguen todas esas iras, problemas negativos que tienen, tú ves cómo ellos van entrando con una mejor relación familiar, una mejor relación con sus hijos, en fin, porque... Estamos hablando de los pescadores industriales. Los pescadores artesanales. Es interesante. Artesanales. O sea que tienen de doble partida de cómo quitarse el estrés. Es correcto. Por un lado, pues, ver la maravilla del océano y por otro lado, aprender de ti algo de arte para utilizar. En estos talleres yo les llevo todo, yo llevo todos los materiales, lo que ellos tienen que, como siempre he dicho, lo que ellos tienen que es ir. Y nada más, yo les pongo los patrones de pintura, porque no es para que hagan obras de arte, es para que ellos entiendan que en un momento de dos, tres horas, porque los talleres son muy cortos, es una mañana o una tarde, dependiendo también cómo esté la pesca, en ese sector que ya está escogido con una agenda previamente realizada, lo interesante de esto es que juntamos a muchos de ellos que compiten en el mar, y es un momento de camaradería, de confraternidad, pero más que todo para que ellos siempre trabajen el mensaje de que tenemos que cuidar lo que al final del día nos da para ellos de comer y para nosotros para divertirnos y que nos sirva pues de inspiración, ¿no? Maravilla. En 1956 nace un señor que se llama Robert Weiland, conocido simplemente como Weiland, y en Estados Unidos tuve murales gigantes con justamente ballenas, con orcas. Jaime Zambrano tiene algún proyecto así con murales gigantes. Bueno, Weiland es, dentro del arte marino, es digamos que los, palabras mayores, ¿no? Así es. Es un gran referente, todos los que estamos metidos en este mundo pues lo admiramos a él, sabemos de toda su obra comunitaria también, y sí, estamos trabajando con un proyecto de arte marino para la península de Santa Elena, sus tres cantones, es una obra pública que va a marcar un antes y un después en lo que es el arte marino, en este caso, y el fomento al turismo marino y de pesca deportiva en el Ecuador como nunca antes se ha visto. Qué maravilla, desde ahorita yo ya estoy aplodiendo, 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 qué lindo. Entonces, ¿qué retos nuevos es pintar sobre pared? De hecho ya lo has hecho en escala chica, pero acá vas a tener algo que está, digamos, abierto a los elementos, a la lluvia, al sol. A ver, el proyecto, uno de los proyectos, porque son tres cantones, son siete obras monumentales, uno de los proyectos es en el aeropuerto de Salinas, en el aeropuerto industrial de Salinas, ahí en la entrada hay un gran arco, ese arco se lo va a intervenir, se le va a hacer una suerte de acuario, todo pintado, y el resto es bonito porque significa que tú tienes que emplear elementos que te aguanten el sol, que te aguanten la lluvia, que te aguanten el viento, que te aguanten toda la inclemencia de estar al aire libre. Y es la primera vez que se va a trabajar en algo novedoso, vamos a trabajar con pigmentos naturales del mar. Qué maravilla, o sea que el azul salga del mar, por ejemplo, entre otras cosas. Te lo pongo así, la base de mis pigmentos van a ser la tinta del calamar y la tinta de pulpo. Qué maravilla. Jaime, es increíble cómo se nos pasa el tiempo tan rápido conversando de arte, del mar, que en realidad no tiene límites toda la vida que se crea y que sale de ahí. Muchísimas gracias por estar acá en Mesa de Análisis de Arte y Cultura y compartir tu arte con Ecuador. Muchísimas gracias a ti, Karina. Gracias también a ustedes que nos escuchan desde sus casas, desde sus oficinas. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión en el programa Mesa de Análisis de Arte y Cultura. Soy Karina Galvez, este es el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en Ecuador. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Arte Mesa de Análisis de Arte y Cultura Mesa de Análisis de Arte Mesa toño Mesa de Análisis de Arte Mesa doeesmundo Gracias.